Así que nos vamos a los famosos al instante. Exactamente, bien lo dice Sanita González. Y fíjense que a pesar de que hubo muchas especulaciones de que Christian Nodal no estaba con Belinda porque Belinda se fue de vacaciones y no lo llevó, pues ahora que callaron bocas con esa celebración que tuvieron su Nodal y Win, este compuesto de Nodal y Nodal y Nodal, donde los dos se disfrazaron de Pennywise, de este emblemático payaso beso de la película. Y pues obviamente Belinda hizo su sesión y que presubió en su Instagram, donde sacó millones de likes. Y obviamente lo que llamó la atención es que dentro de las historias, pues también Nodal estaba vestido de la misma manera y que se la pasaron bomba. Es una celebración, sí, con muy poquita gente. Sí, eso sí. Con muy poquita gente, pero se la pasaron muy bien. Oye, la verdad es que los maquillaron increíble, se ven espectaculares. Y ya como dices tú, de que son novios, son novios, ya no hay ninguna duda. Oye, yo pensé que era paso todo lo del amor y ya vi que... No, qué esperanzas. Ya andaban diciendo que ya no andaban, que porque ella había venido aquí cerquita, saltillo y todo. Pero qué payasos, ¿eh? La verdad es que se me gustó, se me gustó. Sí, qué payasos. Así es, se lucieron con su celebración y estos fueron los famosos. ¡Al instante!